Continúan avanzando los trabajos de instalación para la llegada del gas natural domiciliario para los vecinos de Monteverde. ¿Quiénes podrán contar con este servicio? Hoy se hizo una inspección de las obras por parte del gobernador. La buena noticia que estamos dando hoy día es que hemos conversado, se han regularizado algunos caminos que nos faltaban, hemos conversado con la empresa, con Casco, con quien hemos trabajado de manera muy expedita y vamos a probablemente proponer una ampliación de este contrato. En la instancia se informó que se sumarán 4,7 kilómetros de gasoducto al plan original. Está toda la posibilidad de flexibilizarlo, después aparecieron nuevos vecinos con interés y con factibilidad de poder hacer crecer este proyecto y así se ha hecho. Entonces tenemos nuestro equipo de ingeniería con esas revisiones permanentes, con el equipo técnico del gobierno regional, para atender justamente las necesidades y las demandas de estos nuevos vecinos. También comentábamos que una vez que se realice el proyecto, que tiene un horizonte de dos años de ejecución, van a haber redes instaladas y cualquier nuevo vecino que se instale en el sector va a poder pedir una factibilidad de gas y va a poder conectar su domicilio al suministro de gas natural. Obviamente los vecinos son quienes esperan con ansias que pronto finalicen los trabajos, que a pesar de las condiciones climáticas en la parte de la ciudad, han avanzado en buen ritmo. Estoy contenta porque sí, han avanzado, como dicen, más del 50%. Nuestro sector, por lo menos ahora ya viene, viste, como se agrandó. Habían vecinos que iban a quedar como fuera, pero van a quedar como todos con el gas. Y como dicen acá, después los que se sigan quedando, agrandando, porque realmente está creciendo, van a poder tener la matriz y conectarse. Entonces igual es como un gran logro de que nadie se va a quedar, yo creo, fuera de este proyecto. La verdad que no es porque estén presentes ellos, pero las cosas tienen que decirse como son. Están trabajando bien y tienen buena disponibilidad, porque cuando uno le pregunta algo a ellos, nos explican y eso es bueno porque uno, como directivo, se les puede explicar cuando uno hace reuniones, explicarle a la gente, a los vecinos. Gasoducto que estará listo para el primer trimestre del 2025, esto a pesar de la velocidad del trabajo y que se han ido agregando familias que han solicitado la factibilidad del servicio.